No, no, no No te quiero lastimar nomás Sé que piensas que esto no es igual Pues te digo que esto no es igual Si pasó algo tuvo que pasar Aprendimos juntos a luchar Y lo hicimos juntos por amar Porque no quiero sentirme lejos de ti Porque no quiero que pienses cosas de mí Sin ti no quiero, pues yo solo pienso en ti Sin ti no quiero, quiero hacerte muy feliz Y sé que tal vez las cosas se han salido de control Y sé que tal vez las cosas pasan por una razón Pensamos que a veces es lo que quiero Como te quiero Estar contigo es como estar cerca del cielo Tu estilo es bueno Tus ojos bellos Que sí, que no, que digan, hablen Dime tú que saben ellos Sentir tu pelo Tocar tu cuerpo Estamos solos esta noche Así que bueno Siento que vuelo Siento que llevo Recuerdos en mi mente Tantos años Pues brindemos Y pasó el tiempo Pero créeme que no cambia lo que siento Te prometo que de nada me arrepiento Cuando estoy contigo siento que mi vida se acelera Ahora se sueñe despierto Recuerda lo que te he dicho Has hecho tu amor mi vicio Nadie logró hacerlo igual Yo nunca te podré olvidar Yo no olvidar Las cosas que pasamos Pues te digo sigue igual Yo quiero estar A tu lado Sin que importe Que es lo que pueda pasar Porque no quiero Sentirme lejos de ti Porque no quiero Que pienses cosas de mi Sin ti no quiero Pues yo solo pienso en ti Sin ti no quiero Quiero hacerte muy feliz Y sé que tal vez Las cosas se han salido de control Hay veces que se sufre por amor Y sé que tal vez Las cosas pasan por una razón Pensamos que a veces es lo mejor